¿Qué pasa guapísimos? Bienvenidos al canal, hoy vamos a ver un vídeo que me habéis recomendado de México contra el resto del mundo, un canal de humor, me habéis dicho que es muy parecido a Hola, soy Germán, y ya sabéis que Hola, soy Germán, me resulta muy, muy gracioso, un humor muy limpio, muy trabajado, así que vamos a conocer a este artista nuevo, no lo conocía, gracias por la recomendación, como siempre, y si tiene algunas sugerencias, por menos los comentarios, que tarde o temprano, lo veremos en el canal, ¿vale? Actualmente tenemos bastantes recomendaciones pendientes, si tiene alguna por ahí que me haya pedido y tal, no lo has hecho, no te enfades todavía, que estamos en ello, ¿vale? Así que vamos a comenzar, pero antes quiero deciros que la plataforma está avisando muy mal o ni avisa del tema de los vídeos, ¿vale? El otro día subí tres vídeos y hay gente diciéndome que a los tres días le llegó la notificación de un vídeo, ¿vale? A los tres días le llegó la notificación de un vídeo, o sea, vamos a estar subiendo contenido a diario, tengo varios canales, si queréis ver los vídeos, recordad que tenéis los vídeos ahí para verlos cuando queráis, ¿vale? Todas las tardes, hora española, vamos a tener vídeos en casi todos los canales, así que una pequeña recomendación si no queréis perderos el contenido y vamos a comenzar con México contra el resto del mundo. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Y vivan las demás estaciones del metro! ¡Viva! ¡Vivan los memes mexicanos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¿A poco no tenemos un país bien chingo? Además, me encantan los colores. ¡Ojo! España, Estados Unidos, Argentina. 5 y 5, 10 y 40, 50, 150 y 200. ¡Que le vaya bien! ¡Muchas gracias! ¡Por porquito y no te reconozco! ¡Esa me la guardo, tío! ¡Está muy guay! Porque la gente que no lo sepa, si tú eres de México o has vivido alguna vez... México, lo verás normal, pero la gente que vivimos fuera de México nos resulta muy simpática la forma de hablar porque es como muy ingeniosa, muy dinámica. Aquí en España la forma de hablar es como más fría y más formal y esto nos rompe mucho los esquemas mentales a la hora de las frases hechas y todo el rollo. Nos gusta mucho. Estarás bien. ¿Ecuador? ¿Francia? No manches, un tío mío tenía eso y se murió, ¿eh? Eso pasa aquí en España también. ¿Y tú? I'm better than you. Soy mejor que tú. ¿Mira? Me la pelas. Vendo discos. Vendo discos. Sí, miren, señores usuarios, les traigo a la venta, es el nuevo disco compacto, disco MP3, con los mejores éxitos del 2018, de bachata. Dijo MP3. 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta, va calado, va garantizado. Hacemos el trabajo dentro de dos horas. A ver si sale más de España, tío. Dentro de dos horas. Nos hacemos el trabajo en dos horas. Sí, ahorita hacemos el trabajo. Ahorita, sí, ahorita. Reprobé. 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 Eche maestro, me reprobó. Desde que empezamos el curso se la trajo contra mí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Además, el Kevin sacó lo mismo que yo y a él sí lo pasa, ¿no? Pero no hay pedo, no hay pedo. Mira, la recurso, la recurso de nuevo. Ese viejo puto me la repela. Aquí no se dice reprobé, se dice de otra forma. Si no atas bien los cordones de tus zapatos, puedes caer y lastimarte. Si no atas bien los cordones de tus zapatos, puedes caer y lastimarte. Amárrate en las agujetas que te vas a dar un ranazo. ¿La agujeta? Vendo cupcakes. Vendo cupcakes. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Oye, ¿me puedes ayudar? Es que me perdí en tu sonrisa. Ay, no es cierto, amiga. ¿Cómo estás? Oye, bueno, fíjate que estaba caminando por aquí por la calle y te vi y te me hiciste muy guapa y buena onda. Y dije, hey, seguramente ella me va a querer comprar un cupcake, porque si los compras ayudas a la casa de Jesús. Ay, es que mi hermano se llama Jesús y necesita lana. Ay, no te creas, amiga. Dios. Sí, aquí andamos vendiendo cupcakes. Mira, yo normalmente los vendo en 30 pesos, pero por ser tú te los dejo en 50. Ay, no te creas, amiga. Adiós, hijo. Adiós, hijo. Adiós, hijo. Goodbye, son. Adiós, mijito. Que Dios me lo bendiga y la Virgen lo acompañe. Cuando llegues me avisas para saber que llegaste bien. Cuando vengas para acá también me avisas, eh. Llévate tu suéter y ahí te puse dos tortas en tu mochila. Te quiero mucho, hijo. Pórtate bien. Ven, perrito. Aquí en España también, Gash. Ven, perrito. Aquí, aquí, mira, mira. ¿Qué? Aquí. Aquí. Con permiso, no alcanzo a ver. Con permiso, no alcanzo a ver. Si la carne de burro no es transparente, eh. Bien vestida. Bien vestida. Wow, trash. En perra. Nuestro himno representa la libertad, la salud y la familia. En perra. Nuestro himno representa la unión. Me parece muy curioso porque estoy escuchando por primera vez expresiones que no había escuchado casi nunca. Quiero que me digáis de aquí cuáles son rutinarias que no estén exageradas. Cuáles son realmente expresiones así. Porque estoy escuchando muchas que no he escuchado nunca. Y me resulta muy curioso. Estoy flipando. Con el honor y la virtud. Nuestro himno representa la independencia, el deber y la victoria. Nuestro himno significa que estamos listos para los putas. Así tú me dices rana y yo salte. Y además todo el pinche suelo de México. Pues el himno que está muy guapo. Nos estamos agarrando. Nuestro mayor enemigo se llama Maciosare. Es un extraño enemigo. A él es con el que más nos hemos agarrado. Pero obviamente nos la turbopela. Pero sí, nuestro himno es como una combinación de trash, metal y barroco. Está muy chulo el himno. A mí me gusta mucho. Un poquito de reggaetón. Vivo México y la verdad que quiero salir de dudas de lo que os he comentado. Quiero que me digáis si las expresiones estas son rutinarias o son exageradas. Porque hay algunas que no escucho nunca. Y he escuchado hablar un montón de mexicanos. Habla con un montón de mexicanos. Y son cosas que no he escuchado nunca. Así que nada. Si tenéis alguna recomendación sobre todo para aprender de esta jerga de Stalburg. Ponérmelo también en los comentarios. Y lo veremos en el canal para aprender. Porque es que estoy ahora mismo la cabeza a 1500 por hora. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.